Buenas tardes, es desde esta mañana y hasta ahora la única candidata oficial, la candidata apostado por un partido más transparente, más moderno y más democrático que vuelva a vertebrar España. Que dejen paso quienes hasta ahora han estado en primera línea. Y en lo económico, el número de parados registrado en el INEM se redujo durante el pasado mes en más de 49.500 personas. Durante el mes de abril, el paro descendió en 49.677 personas, lo que deja el total de parados en 1.578.858. La tasa de paro registrado en el Instituto Nacional de Empleo se reduce de este modo en el 9,51%. El porcentaje de contratación indefinida se eleva ligeramente, hasta el 9,8% y por sectores, el desempleo descendió en todos ellos, menos en el de la construcción y en el de los que buscan su primer empleo. Gracias.